¿Qué está haciendo mi barrio? ¿Tu barrio? ¿Me está espiando? ¿Qué voy a estar espiándote? No seas ridículo, yo vivo aquí. A ver, a ver, ¿algún problema? Sí, todos los problemas, porque esta es mi casa desde hace más de 15 años. No, 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 esto no me puede estar pasando. A mí fue la que me espiaron, o sea, o sea que tú eres... Su simpático vecino, señora. Mira, tú de la camioneta apestosa. No tienes nada. Sí, claro que sí, yo no me conoce. O sea que te voy a tener, voy a tenerte de vecino. Así es. Y una casa duplex que lo único que me separa es una pared. ¿Una pared? Si no le gusta eso, señora, ¿para qué se muda en un duplex, en un townhome? Miami, muy grande, muy grande. ¿Palacio me dijo que era su apellido? Riva Palacios, de Villasenal. Ah, ¿y se puede saber dónde está el señor del palacio? Porque ojalá él sí tenga fondos en la cuenta para que me pague lo que me debe. Sí tiene, sí tiene. Mañana mismo te voy a pagar. Ah, sí, claro, a otro perro con ese hueso, señora. Dar cheques sin fondos es un delito. Yo no sabía, no sabía que no tenía. No lo sabía. Me equivoqué. Ay, yo me equivoqué también. Yo ya sé qué clase de persona es usted, una estafadora de cuello blanco. Yo no soy ninguna estafadora. Ah, pero ya la tengo marcadita, no va a salir arrancando, aquí la tengo fichada. Oye, respétame, ¿con quién crees tú que estás hablando? Eres un ordinario, eres un naco. Sí, pues a mucha honra, clasista, engreída. Voy, 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 voy. Hola. Pasa, pasa. Perdona mi atrevimiento, vengo a tomarte la palabra con lo del wifi, no sé si me pudieras dar la clave. Obviamente sí pasa, pero ¿no quieres tomar nada antes? Ahí tengo un poquito de... No, 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 descuida, estoy bien, gracias. ¿Segura? Sí, de verdad. No, te juro. Ok, bueno, está bien. Me necesito más. Qué linda está tu casa. Pues igual que la tuya, no, nada más que al revés. Pues sí. Oye, qué bueno que llegaron ustedes, porque antes vivía una señora insoportable y no sé qué cambio tan grande. ¿Me das la clave? Sí, claro que sí, sí. Era de usuario. Aquí. Ok, perdón, qué tonto. Ahí te va. Es este... El usuario es tiburones y la contrasiña es papicholos. ¿Y quiénes son los tiburones? Nosotros, los Gallardo. O sea, mira, es que tenemos una distribuidora de productos de madre en la terminal pesquera y ahí trabaja mi papá con mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor. También tengo un hermano más pequeño y tengo una hermana más grande que es la más grande de todos y que, mira, estoy yo con ella y mi papá y aquí sale ella, mi hijo y mi papá. Ay, mira, es muy guapa. Qué bien. ¿Y tu mamá? Murió hace ya ocho años. Perdona, yo no debía estar preguntando cosas. No te preocupes, no te preocupes. ¿No quieres palomitas? ¿Te gustan las palomitas? No, gracias. Digo, sí me gustan, pero estoy bien. Ok. Oye, ¿y tu jefe? Yo no he visto a tu jefe tampoco. Ah, no. No, no, yo prefiero no hablar de eso. Tiburones, dices, ¿no? Mira, te lo pongo. Mira, ¿tiburones? ¿Cuántos venían? Papi Chulos. ¿Esta? Ya tiene su bebé. Oye, eh, me encanta tener una vecina nueva, la verdad. O sea, bueno, vecinos nuevos y por ya. Eh, yo que... Creo que mejor me voy. ¿Y es segura? Mejor, sí. ¿Tan rápido? Ajá. Ok. Sí. Bueno, eh... Bueno, si necesitas algo, me dices y ya sabes, estamos aquí al lado. Y pues nada, no me toques. ¿Va? Hola. Yo a ti no te conozco. Mira. Tú no eres mi nueva vecina. ¿Cómo? ¿Te cambiaste de casa? No, por supuesto que no. O sea, perdóname que te lo diga, pero es la primera vez que te veo en toda mi vida. O sea, I'm sorry. No, es que yo estoy casi segura, casi que lo puedo hasta jurar, que yo te vi a ti y a tu familia llegar hoy a la casa duplex. Está justo al lado de la mía, te lo estoy diciendo. Ah, es casa duplex. No, a ver, ok. Yo vivo en Coral Gables. ¿Tú vives en Coral Gables? Porque no parece que vivas en Coral Gables. Ah, perdón. No, pues no, no parezco, porque no tengo la pinta. Tranquila, tranquila. No, no, no te lo voy a ofender. Oigan, ni siquiera se conocen. María José, Lucía, Lucía, María José. Yo creo que te confundiste porque Majo siempre ha vivido en la misma casa. Toda mi vida. Sí, ya me quedó claro. Qué bueno que me haya equivocado. No pasa nada. Nos damos en clase. Es una alumna. Es una resentida. O sea, ¿viste cómo se puso a ponerle un comentario? Tiene una energía. No, no, no. A veces no te das cuenta. No, su vibra es pesada. O sea, créeme. Yo no sé cómo va a ser doctora. Qué horror. Mire, señora Silvana Rizos de no sé qué cuánto. Riva Palacios de Villaseñor. Eso, eso. Mire, lamentablemente parece que nos vamos a tener que soportar como vecinos, ¿sí? Así es que lo único que nos queda es que me pague lo que me debe y demos vuelta a la página. Está bien, de acuerdo, Manuel Gutiérrez. Gallardo, señora. Mi apellido es Gallardo. Ay, bueno, da lo mismo. Gallardo, Gutiérrez, González, lo que sea. No te preocupes, yo te voy a pagar. Sí, es que lo que pasa es que me gustaría saber cómo porque aquí la lógica como que no me coincide. Usted tan fresa, tan fina, popof, así en este barrio, dando cheques sin fondo. Y el dormiña de la picaflor brilla por su ausencia. Aquí algo me huele a pescado podrido, señora. ¿Tú no te metas en mi vida? Ubícate. Tú ni siquiera me conoces, tú no sabes por todo lo que yo he tenido que pasar. Y más respeto, más respeto. Soy una dama, aunque te deba dinero. Bueno, entonces, mi dama, espero que mañana me pague o que se le acabó la quincena con la renta de este palacio. Eres bien pesado. Y sí, y sí he tenido muchos gastos y no tengo ningún problema en reconocerlo. Así que te pediría que me esperaras un par de días. Y bueno, si tanto te hace falta tu camioneta, pues te presto la mía y ya. Bueno, ¿y de cuántos días estamos hablando? No sé, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, una semana, pon tú. Mira, lo de la semana se lo voy a aceptar para que vea que sí soy buena persona. O de su camioneta, eso sí ya no me parece porque, primero, porque se la voy a dejar apestando a pescado. Y segundo, porque no quiero que me traiga mala suerte. La única mala suerte que tengo yo es tenerte de vecino. Eso es lo único malo que me ha pasado. Ya ve usted, yo tratando de hacer la buena onda y usted me trata feo también, ¿ve? Entonces llámese a un realtor y busca dónde irse. Tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Mire, págueme. Y si te he visto, no me acuerdo. Espera que llegue mi marido, vas a ver. Pues sí, espero que llegue pronto y con mi lana. Va a llegar. Lo que pasa es que... Yo soy Angie, soy la nueva vecina. Apenas llegué hoy a vivir acá. ¡Apenas hoy! Y ya andas metiéndote en casa de los vecinos. Pero, oye, qué sociable. Margarita, no seas mala onda. Angie solamente me vino a pedir la clave del Wi-Fi y ya. Ah, la clave del Wi-Fi. Pero si quieres, yo le puedo dar mi clave. ¿Cómo? Claro, el usuario es Jorge y Margarita. La clave es, son novios desde hace años y se aman intensamente hasta la eternidad. Yo creo que mejor me voy, Jorge. Sí, mejor, mejor. Porque es que, fíjate que vamos a comer algo y la verdad, no alcanza para tres. Jorge tiene un apetito. ¿Verdad, mi amor? Sí, o sea, bueno, lo que pasa es que Margarita es nieta de su abuelo y es nieta de don Benito, que es el panadero de al lado y pues siempre me trae cosas ricas, pero, o sea, Pero la más rica soy yo, ¿verdad? La más rica soy yo. Ya veo de dónde sacas la originalidad para las claves. Listo, yo, yo me voy, permiso. Gracias y mucho gusto. Y por si acaso, acá hay muchos más vecinos. Digo, por si necesitas alguna otra cosa. No, no, en este momento no necesito nada más, pero cualquier cosa que se me ofrezca yo te dejo saber, vecina. Bye. Vale. Vale. Margarita. ¿Qué onda? Yo solamente estaba haciendo buena onda. Ay, sí, ¿y desde cuándo tanta buena voluntad? ¿Tú crees que yo soy tonta? Mira, tonta no eres, pero así eres un poquitito, brujita. Jorge, no, no estoy jugando. Yo vi cómo la estabas mirando. Así como... Yo no soy tonta, Jorge, tú eres muy coqueto. Mi amor, ok, bueno, va. Sí, te voy a aceptar lo de coqueto, pero también tengo muchísimas cualidades, ¿a poco no? ¿Ah, sí? La única cualidad que tienes tú soy yo. Y taparatita y rica la mojarrita. Miren, las patas de este de cangrejo parecen Mr. Universo, ¿eh? Uy, aguas con los cangrejos allá enfrente que se les cae la patita. Ay, anchoa celosa que hiciera sucomente la mojarrita que tengo yo aquí en este local. Pásale, marchante, pásale, güey, apájate, sol. Qué buena la fiesta anoche, ¿no? Uy, pero chitón, chitón, porque si no tu jefe al rato dice que yo soy tu mala influenza. Ay, aguado, si pasas la noche, ¿no?, para disfrutarla ¿Quién soy? A ver, a ver. Bueno, a juzgar por los brazos peluditos el hombre lobo. ¿Qué? ¿No los tengo peludos? Dime la verdad porque le digo a Dominique que me lo copieras. Ay, gada, ¿cómo crees, mi mojarrita linda? No, estoy cotorreándote. Ay, pues no me cotorrees con esas cosas y sabes que soy insegura. Con ese cuerpazo que va a ser insegura. Oye, mira, me compré esta mini para ti. Está maravillosa. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta, la quiero comer a veces. Ay, pues ¿qué haces? ¿Qué esperamos? No, bueno. Venga, espera, ven. ¿Qué? Ven. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no todo el mundo puede saber que estamos enamorados? ¿Qué tiene? No, no es que tenga, lo que pasa es que yo soy privado y aparte soy el jefe, tengo que dar el buen ejemplo, ¿no? A ver, Manuel, ya, dime la verdad. ¿Te doy vergüenza? Ay, ¿cómo crees? Claro que no. No, no, me encantas. Más bien todos me tienen envidia porque sé que soy el tiburón de tu corazón. Ay, pues sí, yo también quiero ser la tiburona de tu corazón. Mira, pintorera. Ay, bueno, eso, da lo mismo. Quiero ser The One, quiero ser tu novia y que cuando se me dé la gana irte a besar o abrazar, hacerlo, que no como si fuera un pecado. No, claro que no es pecado, es que tú sabes que yo te quiero bien, ¿no? ¿Y entonces por qué somos noviecitos de mano sudada? Digo, hay que aceptarlo, ya estamos grandecitos para andar con esas cosas, ¿no? Eso lo hace la gente que no se quiere comprometer, la que sabe que al mes se va a aburrir. ¿Cómo el mes? Sí, 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 llevamos meses juntos y mira lo bien que la pasamos. ¿Estás aburrida? Yo no estoy aburrido, ya me divierto mucho contigo. Mira, Manuel, sin afán de ofender, ¿eh? Yo podría conseguirme un hombre mucho más joven, sin hijos, con el cual yo podría ser mi familia y estoy sacrificando eso por estar contigo y estoy hablando en serio. Mira, escúchame, ¿sabes cuál es tu problema? Que eres viudo, pero parece que no te das cuenta, parece que tu mujer está en tu casa y me tratas como si fuera tu amante y sabes que yo ya me cansé de esto, así que mejor ahí la dejamos, ¿no? Ay, ¿cómo que ahí la dejamos? Así no se quedan las cosas. Yo te quiero, te quiero y te respeto y tú lo sabes. ¿Ah, sí? Pues demuéstramelo. Preséntame con tus hijos como tu novia. Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú no eres permiso de soñar Que yo te quiero Que yo te quiero Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que de este sueño No despieras Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Y que de este sueño Y que de este sueño No despieras Y que de este sueño No despieras Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó